Fíjese que murió esta mañana el exsecretario de Estado, Colin Powell. Él fue uno de los pocos afroamericanos en llegar a las esferas más altas del gobierno y también uno de los más influyentes en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esto mucho antes de que el ahora expresidente Barack Obama hiciera historia. Primero estuvo Colin Powell. A sus 84 años falleció de complicaciones relacionadas al COVID-19, pero sobre todo por problemas relacionados al cáncer que padecía. O sea, se complicó porque contrajo el COVID-19, pero ya padecía de cáncer. Cabe destacar, si me permite el productor, que cuando fungía como secretario de Estado del gobierno de George W. Bush, hijo, él fue uno de los pocos que siempre se mostró reticente y dudaba de la orden de declarar la guerra en Irak e enviar tropas norteamericanas a ocupar e invadir Irak, ya que decían que Saddam Hussein estaba vinculado a los ataques terroristas del 11 de septiembre, cosa que se demostró que era falsa. Y él en todo momento dudaba de que esa orden de guerra debía tomarse, porque incluso, cito textualmente sus palabras, él dijo, If you're broken, you own it. Si tú lo rompes, tú lo arreglas. Y hasta el último momento él consideró que era una mala decisión enviar las tropas a Irak. Ya después, cuando invadieron Irak, ese fue otro tema que algún día le contaré. Pasemos con Randy Serrano. Este lunes el país está de luto por la muerte de un gigante de la política exterior y la diplomacia estadounidense. Colin Powell falleció a los 84 años de edad tras complicaciones por COVID-19. Este hijo de inmigrante subió hasta el nivel más alto, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también en la política exterior, y lo hizo con humildad y decencia, dijo el presidente Joe Biden. Su familia anunció la muerte en una publicación en redes sociales en la que confirmó que Powell sucumbió a complicaciones por COVID-19 y recalcó que él estaba completamente vacunado contra el virus. Hemos perdido a un notable y cariñoso marido, padre, abuelo y un gran estadounidense. Hola, soy el former secretario de Estado, Colin Powell. Powell fue la primera persona negra en convertirse en secretario de Estado, cargo al que llegó bajo la presidencia de George W. Bush tras haberse posicionado como una de las figuras más distinguidas de las Fuerzas Armadas. Fue soldado en Vietnam, asesor de seguridad de Ronald Reagan y jefe del Estado Mayor Conjunto. Su prestigiosa carrera política también tuvo manchas. La más notoria, el discurso que dio ante la ONU en 2003 en el que abogó por la invasión de Irak para luego darse cuenta de que la evidencia con la que se justificó esa guerra era incorrecta, un error que él mismo reconoció. Eso le quitó mucha credibilidad y se sintió bastante humillado por esa manipulación. Powell sufría de mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas que afectan severamente el sistema inmune. Casos de COVID-19 como el de Colin Powell siguen siendo poco comunes. Según los CDC, menos de 0.01% de personas vacunadas son hospitalizadas o mueren por el virus. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Bueno, acabo de señalar que cuando él compareció ante las Naciones Unidas, ya a él lo habían engañado aquí porque habían cambiado el memorándum sobre el por qué iban a lanzar a las fuerzas norteamericanas a ocupar Irak. Él fue víctima de un engaño y hay que decirlo aquí públicamente.